Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Hoy, desde la nueva sede de IMEVI en Gran Estación, costado de esfera en el local 220. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de la salud visual. En Compensar Salud ya hemos comentado sobre la salud emocional, sobre la salud mental, la salud física, pero el día de hoy nos compete hablar sobre el cuidado de los ojos. Es por eso que antes de empezar con nuestro invitado el día de hoy, invitamos a todas las personas que se están conectando en este momento a que nos dejen sus comentarios en el chat de esta transmisión y en el transcurso vamos a responder a algunas de ellas. El día de hoy tengo un invitado muy especial que es el Dr. Andrés Sarmiento, director clínico de IMEVI. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Nicolás, y muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí. Hoy nos compete hablar sobre la salud de los ojos, el cuidado visual que debemos tener, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que hemos utilizado mucho más nuestras herramientas tecnológicas como el computador, la tablet, el celular, videojuegos, y también hemos estado mucho tiempo encerrados en nuestra casa, sin tener de pronto la luz natural que usualmente tenemos al salir de nuestras casas. Doctor, ¿cómo ha afectado la pandemia la salud visual de los colombianos? Pues mira, Nicolás, definitivamente sí la ha afectado y de manera importante. Fíjate, hay un dato interesante y es que el Ministerio de Salud en el 2019 reportó 7.5 millones de atenciones en salud que correspondían a afectaciones visuales. Eso quiere decir que hubo, digamos, una migración masiva de nuestros trabajos o de los trabajos de los colombianos y del estudio de nuestros jóvenes colombianos hacia las casas y eso ha hecho que tengamos un tiempo de exposición mucho mayor a las pantallas digitales, a los celulares y a todo tipo de dispositivo móvil, exponiendo al ojo a ese tipo de lo que nosotros llamamos la luz azul que hace parte del espectro visible, es una longitud de onda corta y que emite en este tipo de pantallas produciendo afectaciones importantes en el ojo y concretamente en la parte posterior del ojo, en retina, entre otras cosas. Ok, doctor, y adicional a esta afectación en la pandemia, pues, ¿cómo ha podido el colombiano y en general todos nosotros desde casa poder cuidarnos en este momento o no lo hemos hecho? Mira, lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es la sintomatología y cuáles son las molestias que están afectando los ojos producto de esta exposición a esa luz azul, a la exposición de estas pantallas dispositivos digitales. Podemos presentar visión borrosa, podemos presentar dolor de cabeza, ardor, enrojecimiento, sensación de basurita, inclusive hasta insomnio se han presentado también en muchos casos, por la exposición a este tipo de pantallas. Entonces, hay una serie de sintomatología, hay una disminución de la frecuencia de parpadeo también que hace que la lágrima que está sobre la superficie del ojo, pues, se evapore mucho más fácil y produzca esa sensación como de resequedad, produciendo a su vez como una desconcentración en aquello que estamos atendiendo en determinado momento. Entonces, sí, digamos que las recomendaciones siempre han estado dirigidas hacia el cuidado de la visión con este tipo de dispositivos, pero como ha habido una, repito, una migración masiva hacia estos dispositivos durante el tiempo de pandemia, pues, de alguna manera nos hemos un poco descuidado con esos cuidados que debemos tener con nuestros ojos y particularmente con el tema de las distancias, por ejemplo, una distancia, digamos, adecuada para el uso de un dispositivo móvil o un celular es a 33, 40 centímetros y lo estamos haciendo frente al televisor o frente a una pantalla de videojuego, lo tenemos que hacer un poco más alejado, hacia un metro de distancia. La iluminación es muy importante, preferiblemente la iluminación ambiente. Hay una forma, digamos, muy práctica de, ya en condiciones de oscuridad y en condiciones de luz artificial, cómo generar ese efecto de luz día y lo podemos hacer combinando la luz amarilla con la luz blanca para producir, digamos, ese efecto luz día cuando no tenemos disponibilidad de la luz artificial. Otro aspecto importante tiene que ver con la disposición del sitio de trabajo y es que la pantalla del computador no puede quedar frente a la fuente de iluminación. Siempre debe ser paralela a la fuente de iluminación para evitar esos reflejos molestos y esos esfuerzos que tiene que hacer el ojo para tratar de minimizar esos reflejos que distorsionan la visión o hacen que la visión sea un poco más borrosa o dificulta la visión. Entonces, esa disposición es muy importante, no solamente la disposición en temas que tienen que ver con la iluminación, sino la posición ergonómica o la ergonomía también con el sitio de trabajo con la silla es muy importante también. El parpadeo, por ejemplo, el parpadeo es otro de los aspectos importantes porque cuando uno está concentrado en algo en particular, hay una disminución de la frecuencia de parpadeo, el ojo permanece abierto más tiempo, la lágrima se evapora mucho más fácil, el ojo se seca, entonces viene ese ardor, viene ese enrojecimiento, esa molestia, esa sensación de picazón, tendemos a rascarnos un poco más los ojos, entonces sí, definitivamente alrededor de esa sintomatología tenemos que tener unos cuidados preventivos y correctivos y uno de ellos tiene que ver justamente con eso, posición adecuada de la pantalla, del computador, del escritorio, del puesto de trabajo, segundo, frecuencia, un aumento de la frecuencia de parpadeo, ser conscientes que tenemos que cerrar, abrir, cerrar, abrir cada tanto para evitar que esa lágrima se evapore, esas pausas activas también son muy importantes, hay una regla, nosotros la conocemos como el 20-20-20, que significa que cada 20 minutos tenemos que mirar a 20 pies, en todo caso a 6 metros o más allá, una distancia bien lejana, si tenemos una ventana, mucho mejor para poder producir un efecto de relajación sobre el sistema de enfoque del ojo, ese 20-20-20 durante unos 20 segundos, entonces esas pausas activas también son muy importantes y por supuesto el uso de un filtro de protección en nuestros anteojos, nosotros y la tecnología óptica digamos que ha innovado mucho en este sentido y manejamos unos filtros de protección de luz azul dentro de las fórmulas de los lentes que prescribimos nosotros para producir un efecto de bloqueo de esta luz azul y evitar que llegue al ojo y produzca esas molestias que tiene, entre otras cosas, tienen un efecto acumulativo, ¿no? Es posible que en el momento no notemos, digamos, esa afectación, sino a través de los síntomas, pero con el tiempo va produciendo afectaciones y una profundización de tejidos, concretamente del ojo, que pueden alterar la función visual. Ok, doctor, el brillo también de los elementos tecnológicos que nosotros utilizamos, me imagino que afecta, pues no solo en el día, sino de pronto a veces en la noche, nos acostamos con la luz apagada y empezamos a ver el celular, ¿no? Y ese también genera un cansancio visual mucho más grande que de pronto utilizar estos elementos tecnológicos durante el día. De acuerdo, y gracias Nicolás por nombrarlo, porque es otro de los aspectos que también debemos tener en cuenta dentro de la prevención cuando manejamos el tipo de dispositivos móviles. Y es justamente el ajuste del brillo y del contraste de las pantallas de los computadores. Es decir, no debe haber un contraste y un brillo demasiado altos para que no produzca un efecto de deslumbramiento, pero tampoco tan bajo como para que no produzca un efecto de contraste suficiente o para que podamos hacer una lectura o una función visual dentro de los contenidos que estamos viendo en el computador. Ok. Usted estaba mencionando sobre la disposición de los elementos tecnológicos como el computador al momento de trabajar. ¿Debe ser de una manera ergonómica que de pronto la espalda esté recta, que el cuello uno lo tenga también como a 90 grados, pero entonces la pantalla quedaría al frente o que debe quedar en diagonal o debe quedar de alguna manera en especial? No, la pantalla debe quedar totalmente al frente, con una leve inclinación, ¿sí? Inferior de no más de 10 grados, pero debe quedar al frente de la pantalla. Sí, esa posición es importante y siempre manteniendo la espalda recta y apoyada sobre la espalda de la silla y con el apoyo de los antebrazos sobre el escritorio para evitar justamente que haya también, digamos, alteraciones músculo-esquelétricas también que van muy relacionadas con las alteraciones visuales. Ok. Doctor, otra de las preguntas que tienen las personas que nos están viendo es de pronto cuando tienen enrojecimiento en sus ojos, cuando sienten esa fatiga visual, esa resequedad, ¿qué pueden hacer en primera instancia en sus casas para de pronto mejorar esa salud visual o esperar a ir al médico y que los vea un especialista? Sí, de acuerdo. Lo primero y lo que te mencionaba hace un momento era justamente mantener esa distancia adecuada, esa frecuencia de parpadeo, porque ese ardor, ese enrojecimiento justamente se ve al resecamiento de los ojos, a la evaporación de la lágrima. La lágrima tiene un componente líquido y ese componente líquido de la lágrima es el que se evapora produciendo, digamos, una exposición de la superficie del ojo al medio ambiente. Entonces, esa frecuencia de parpadeo, cuando la logramos controlarla, logramos manejar, pues es un factor primario importante para minimizar, digamos, esta molestia o esta sintomatología. Lo segundo es que podemos utilizar una lágrima artificial, unos lubricantes, ¿qué? para mejorar la humectación de los ojos. Pero definitivamente, y con el uso de estos lubricantes, siempre deben ser formulados por el profesional, por el optómetra, por el especialista, este tipo de elementos, de gotas, cualquiera que ellas sean, si tienen un efecto, digamos, invasivo en el ojo, cualquier cosa que vaya a tocar el ojo, debe ser siempre prescrita, en este caso, las gotas. Por eso es importante la consulta y ya cuando el tema se vuelve más crónico y no se maneja con recomendaciones primarias para minimizar este riesgo, es que hay que hacer la consulta para mirar qué otros aspectos se pueden mejorar y, pues, si es el caso, pues la prescripción de un lubricante puede ser complementario a recomendaciones de higiene visual. Ok. Doctor Andrés, otra de las preguntas que nos hacen es, ahorita con la reactivación, pues muchas personas ya están empezando nuevamente a salir de sus casas con mucha más frecuencia y tienen la exposición a la luz natural. De pronto, ¿alguna recomendación que usted les pueda brindar a estas personas o de pronto también las personas que durante la pandemia han estado saliendo normalmente a la calle por su trabajo, ¿esa afectación de la luz natural tiene algo que ver con la salud visual o no tiene mucho que ver? Sí, claro. De todas maneras, esos contrastes luminosos y el tema de la radiación también al medio ambiente, pues es un factor de afectación también a la salud visual. ¿Y qué pueden hacer las personas? Hay particularmente, digamos, en nuestra consulta, nuestros profesionales manejan el tipo de lente fotocromático, ¿sí? Para evitar, digamos, esos cambios bruscos también de iluminación pasando de zonas en penumbra a zonas mucho más iluminadas y produciendo como un efecto de protección con bloqueo de los rayos ultravioleta que es la radiación que nosotros no vemos, no percibimos, pero también produce un efecto de descanso, de relajación, esto que bloquea también la luz visible, permitiendo un paso filtrado de esa luz y mucho más cómodo para el paciente, ¿sí? Tanto en la radiación que no se ve como en la luz visible. Entonces, este filtro es de especial recomendación por parte de nuestros profesionales. Ok. Doctor, dentro de IMEVI, nosotros le ofrecemos a los afiliados del plan complementario un modelo de salud visual 360. En general, ¿qué es este modelo de salud visual? Bueno, este modelo de salud visual 360 es un modelo innovador. Es un modelo de manejo integral que incorpora tecnología de última generación y esta tecnología provee al profesional de una información adicional con una profundidad mucho mayor sobre la condición óptica y anatómica del ojo, haciendo que el talento humano que nosotros tenemos, nuestros profesionales que están en la parte asistencial, puedan tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más seguras, mucho más confiables, basados en una información que da un equipo, como te digo, de última generación. Sin embargo, esta información, digamos, es analizada, como te digo, por parte de nuestros profesionales y con base en ese análisis, pues establece un criterio de manejo, una conducta definida para el caso en particular de cada paciente. Ok, ok. Doctor, en estos momentos podríamos llegar a ver cómo funciona el modelo 360 dentro de estas nuevas instalaciones de IMEBI, ¿cierto? Claro que sí. Y déjame adelantarte lo siguiente. Y es lo que vamos a hacer ahora, poder mirar cómo es el modelo 360 como tal. El modelo inicialmente del paciente ingresa al equipo WAM, el que llamamos WAM, que es un equipo de tecnología de última generación. Allí se encuentra un auxiliar de enfermería que toma la valoración inicial durante, digamos, la primera parte, el primer módulo de atención. Y una vez es tomado aquí esta valoración, este examen, esa información es exportada al consultorio del profesional. Y allí, pues, digamos, con toda esta información y con los exámenes complementarios que toman nuestros profesionales, pues ya se da un diagnóstico y se establece una conducta definida para el caso del paciente. Ok, doctor. Doctor, es para los afiliados del plan complementario especial y nosotros en estos momentos ofrecemos cuatro sedes de atención con este modelo. De acuerdo. Está el centro comercial Gran Estación, local 220, costado de Esfera, que es en el que estamos. Está el edificio Elemento, que es sobre la calle 26. Está el edificio Centum, que es sobre la calle 98. Y el doctor me puede recordar cuál es la otra sede. La calle 103. La calle 103, donde tenemos el modelo de salud visual 360 para los afiliados de compensar plan complementario. De acuerdo. Entonces, en estos momentos vamos a conocer cómo funciona todo el modelo de 360 de salud visual para que ustedes puedan conocerlo a detalle y puedan también agendar su cita. La cita la pueden agendar a través del call center exclusivo del plan complementario 601-307-8088 o a través de la página web de IMEVI, imevi.com.co, a través del chat que tenemos allí dispuesto para todas las personas del plan complementario especial, en este caso en Bogotá. En Bogotá. Y la invitación es justamente a eso, ¿no, Nicolás? A que nuestros usuarios, nuestros pacientes vengan, conozcan el modelo, conozcan nuestras instalaciones, que son instalaciones, como te digo, muy cómodas y con tecnología de última generación y pues con todo el personal capacitado para solucionar sus problemas visuales. Y ahí yo creo que también lo más importante, doctor, es poder retomar esa salud visual que se había venido perdiendo con la pandemia, ¿no? Pues ya las personas de pronto poco a poco han venido retomando esa confianza en ir al médico, en poder asistir a diferentes citas médicas y retomar su salud completa. Y en este caso, Compensar Salud con IMEVI, quieren hablar específicamente de la salud visual. En estos momentos, pues, les invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live, que nos dejen más preguntas y sus comentarios en la parte de abajo de esta transmisión, que después de mostrarles cómo funciona todo el modelo de salud visual 360, vamos a poder responder alguna de las preguntas con nuestro doctor Andrés Sarmiento, invitado especial de la mañana de hoy. ¿Listo? 7 exámenes en muy pocos segundos, ¿sí? En alrededor de minuto y medio, y nos da, arroja datos de la condición óptica del ojo y la condición anatómica del ojo. Tiene varios módulos, desde aquí podemos hacer detecciones de queratocono, deformaciones de la córnea, de afectaciones en la parte de drenaje del ojo, para hablar de un poco de glaucoma, de opacidades, de catarata también, ¿sí? Y, por supuesto, toda la parte refractiva del ojo, de la curvatura de la córnea, de la condición visual, si hay un astigmatismo, si hay una hipermetropía, si hay una miopía. Nos da datos, nos arroja datos también como el espesor de la córnea, la cámara anterior del ojo, los ángulos, hay unos ángulos particularmente que ya se los voy a mostrar en algunas imágenes, es por donde drena el líquido del ojo, y ahí podemos saber si hay alguna propensión, digamos, hay una elevación de la presión intraocular y hay un dato, hablando de la presión intraocular, que también toma este aparato con una tecnología neumática de aire, toma la presión intraocular. Es decir, es un equipo muy completo que nos arroja todos estos datos y de entrada, pues ya tenemos una noción bastante importante en cuál es la condición refractiva, la condición óptica y anatómica del ojo y esa es la información que va a ser exportada al consultorio de nuestro profesional para que el profesional haga el análisis y pues tome las decisiones pertinentes para cada caso. Doctor, estos exámenes que usted nos acaba de explicar, que son siete en grandes rasgos, no son los que usualmente hace un médico optómetra u optanólogo en su consultorio, son exámenes mucho más especializados. Claro, digamos que estos exámenes son, nosotros manejamos en la puerta de entrada, en la consulta de optometría y es un valor agregado importantísimo porque dentro de la consulta rutinaria, la consulta convencional de optometría, si bien dentro de las pruebas rutinarias hay unos exámenes que contemplan parte de la información que tiene este equipo, pues se complementa de manera importante con esa información adicional y es el análisis que hace justamente el profesional. Ya una vez hecho el análisis de la información, el profesional entra a verificar, puesto que este es un equipo de tamizaje, entra a verificar aquellos datos que arroja el equipo y con esa verificación o confirmación de los datos que arroja el equipo es cuando el profesional pues toma esas decisiones importantes y establece sus conductas de manejo, desde la puerta de entrada, desde la consulta de optometría o si el paciente requiere una consulta especializada con oftalmología o supraespecialidad, pues también va a tener esa posibilidad de tener acceso, digamos, a esa consulta también. Listo, doctor. Entonces, en estos momentos nos vamos a tratar o vamos a ver algo de cómo funciona la máquina. Vamos, ok, perfecto. Listo. Entonces vamos al segundo punto, que es cuando el paciente, cuando ya el paciente, después de tener los resultados, entra con el médico. Muy buenas tardes. cerramos un examen anualmente, ¿listo? Permíteme las gafitas, vamos a mirar cómo están. ¿Hace cuánto bajas? ¿Me dices que las tienes? Hace un año. Listo, permíteme, me damos acá la fórmula. ¿Cómo sientes que ves con ellas? Estoy viendo bien, pero cuenta de verdad. ¿Cómo cambiamos? ¿Sufres de alguna enfermedad, problemas de azúcar, alergias en tu familia, hay antecedentes de hipertensión, diabetes, glaucoma que habías escuchado? ¿Cuánto tiempo pasas al frente del computador? Todo el tiempo. Todo el tiempo, listo. Coloquémonos las gafas, vamos a mirar cómo estás viendo. Mira allá al frente. Léeme, ¿cuáles serían esas letras de ahí? D, S, N, R. Listo, 20, 20 en el ojo derecho y con la coloquium. Léeme, ¿vale? M, S, N, R. Léeme ahí. D, S, R. 20, 20 con la coloquium. Vamos a mirar cómo estás viendo los gafas. Mira allá al frente. Léeme, ¿cuáles son esas letras de ahí? No las de atrás. A través de estas, listo, estas de ahí, listo, 0.13 en el ojo derecho, acá, de atrás, igual, 0.13, sostén acá, léeme por favor acá. Después de la década de los dos, ya me hubo 100 millones de años de familia. Después de la década de los dos, ya me hubo 100 millones de años de familia. Izquierdo, igual. Mírame acá, 0. Estante a copilar de 60 a 62. Vamos a mirar con los datos que nos abajo del sistema Juan, con esta reformula, listo. ¿Realizas pausas activas mientras estás en el computador? No, ya no las observamos. Ok, recuerda de todos modos que debemos, cada 20 minutos que estemos en el computador, debemos mirar a lo más lejos que puedas, 20 segundos. Ok. Y si quieres bajar, el capítulo se va a subir en el nariz. Sí, vete, se me hace bien. Mírame allá al frente, con el ojo derecho, ¿me alcanzas a leer esas letras de ahí? K, N, O, D. ¿Se ve mejor acá o acá? No, delante de ahí. Vale, doctor, entonces en estos momentos nosotros estamos viendo cómo después del examen del GUAM, la página que usted nos estaba mostrando, cómo analizan los resultados y le hacen también unos exámenes adicionales. ¿Qué estaríamos entonces viendo en estos momentos? De acuerdo, aquí estamos viendo la unidad digital. Esta unidad digital es una unidad de refracción, un cable board que llamamos que es donde se acciona el equipo. Y digamos que este cable board tiene como empotrados los lentes, ¿sí? Los lentes que son los que vamos a medir cuál es el defecto visual del paciente. Tiene una hipermetropía, un astigmatismo y es una forma de corroboración también de la información que emite el GUAM, parte de la información, ¿sí? Para que finalmente podamos dar la prescripción final de los lentes. Ok. ¿Qué están explicando? Miremos lo de las imágenes, Nicolás. Vamos a mirar acá los ángulos de esta cámara, más de 19 de 25, serían ángulos suscretos, porque en el momento que se debe visualizar la presión del ojo, está bien, está bien, y la presión intraocular del ojo mayor dentro, que tiene una presión intraocular alta, está en 9.7 y es tranquilo, se va a pasar, se va a recuperar, ¿sí? Y acá vamos a mirar el cristalino, que es el que se permite ver la receta, que está totalmente transparente. Entonces, este video, si eres una muy buena, pero lo que yo hago, simplemente es cambiar las latinas, para que cambies la montura, la novena, la manera, todos los tipos que requieren. ¿Listo? Los controles dentro de un amigo. ¿Listo? Aquí la consulta como tal, cuando el paciente lo requiere, pues ya hace su arribo aquí a la óptica, y aquí, digamos, se compatibiliza el proceso con el asesor de óptica. Entonces, el optómetra que ha hecho la consulta, ha tenido, digamos, un tiempo de cercanía con el paciente, ha hecho la investigación, la indagación y la identificación de la necesidad visual del paciente, hace unas recomendaciones muy puntuales, muy definidas al caso, en particular, del paciente que es motivo de consulta, en términos de tipo de lente, tipo de filtro, el tipo de montura, ¿sí? Y lo pasa al asesor para que finalmente el asesor, pues ese que se encarga ya, digamos, de hacer justamente esa asesoría final para la adaptación final, porque de esto se trata, es de una adaptación. Es decir, no se trata solamente de una formulación de lentes, de colocar una montura sobre el rostro del paciente, sino que esto también tiene un proceso de adaptación con unas tomas de medidas, de ángulos, de alturas, para que el paciente, además de la fórmula, pues tenga comodidad, una buena visión y comodidad con el uso de sus anteojos. Ok, doctor, unas de las preguntas que nos han hecho en este momento en el Facebook Live, dice Lucecita, buenos días, mi pregunta es que tengo gafas de lente oscuro, ¿puedo dañar mis ojos si vuelvo a las gafas de lente transparente? No, 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 para nada. ¿Qué es importante acá? Que esas gafas oscuras que estamos utilizando sean de buena procedencia, que sea un lente realmente de protección, que le dé protección al ojo, porque recordemos que no solamente el lente da protección a la luz visible, sino a la radiación que no vemos, particularmente la radiación ultravioleta. Entonces, si es un lente de baja calidad o de mala calidad, ¿qué va a hacer? La pupila detrás del lente oscuro se dilata, hay mayor entrada de luz al ojo de radiación y si el lente no es de buena calidad, pues esa radiación estaría impactando de una manera más importante, digamos, a la retina, que es la capa que se ve afectada con el tema de iluminación. Pero digamos que si el lente es de buena procedencia y los utiliza tal cual, fue la recomendación del profesional, no va a tener ningún inconveniente. Ok, otra de las preguntas que nos hacen, ya que estamos en la parte de la óptica, nos pregunta Natalia, es ¿qué tan recomendable es el uso de los lentes ocupacionales? Seguramente son los lentes que nos mencionaba sobre la luz azul. Sí, el lente ocupacional hace referencia al diseño del lente y a la distancia que puede el paciente ver, dependiendo de su necesidad. Es un lente de distancia intermedia, hablamos entre 1 y 3 metros, y una distancia próxima. Es decir, está indicado para aquellos tipos de pacientes que tienen buena visión de lejos, que realmente no requieren utilizar desde el punto de vista funcional unas gafas para ver mejor de lejos, pero sí requieren una visión a la distancia próxima y a la distancia intermedia. Entonces, ese diseño del lente, y hablando del lente ocupacional, es muy apropiado para este tipo de personas, para oficinistas, para quienes utilizan computador, inclusive para recepcionistas que están viendo computador y tienen público un poco más allá. Ok. Y, pues dependiendo de la necesidad de la distancia que necesite ver el paciente, hay unos tipos de lentes ocupacionales que dan una visión intermedia un poco mayor que otros, pero eso depende de la necesidad del paciente. A estos lentes ocupacionales se les puede incorporar esos filtros de azul azul, perdón, esos filtros de la luz azul, que son los que hablamos hace un momento de la protección de esas pantallas que emiten este tipo de radiación. Ah, ok, ok. Otra de las preguntas que nos hacen dentro del Facebook Live es Cindy y creo que hace referencia al segundo consultorio en el que estuvimos y es si la máquina le saca la fórmula médica de las gafas de una vez. Sí, la máquina arroja el equipo, arroja un dato refractivo, eso es un dato de la condición óptica del ojo y lo que hace el profesional es afinar esa fórmula que saca el equipo a la afina con procedimientos que ya están estandarizados dentro de la consulta, pero sí se basan en el dato del equipo, pero finalmente el que prescribe y el que afina esa fórmula es el profesional, el optómetro. Ok, doctor, lo invito nuevamente a que nos sentemos y resolvamos algunas otras de las preguntas que tienen nuestros usuarios y nuestros afiliados en este momento que nos están viendo en el Facebook Live. Listo, claro que sí. Bueno, continuamos en este Facebook Live sobre la salud visual y cómo podemos tener ese cuidado con los ojos. Otra, doctor, otra de las preguntas que nos hacen es sobre la alimentación y cómo éste puede influir e incidir en el cuidado de la salud visual. ¿Qué tipo de alimentos podemos ofrecer en estos momentos a nuestros usuarios, a los que nos están viendo y nos van a ver en la repetición de esta Facebook Live para que podamos mantener una buena salud visual? Bueno, siempre hemos dicho que la zanahoria es una muy buena fuente de vitamina para los ojos, pero de pronto hay otros alimentos en este momento que se han descubierto o que de pronto nunca conocíamos que son muy buenos para el cuidado de la salud visual. Pues mira, Nicolás, los ojos hacen parte del organismo y el organismo necesita alimentarse bien. Bien, es cierto lo del tema de la zanahoria, pues se habla de lo de la vitamina A, porque la vitamina A hace parte de los procesos fisiológicos de la visión, pero en general, en general el tema de las verduras, del consumo de las verduras en general, pues aportan de manera importante a todo el organismo, incluyendo también lo de los ojos, ¿no? Los ojos también. El tema de la deshidratación también es muy importante, mantenernos hidratados es un factor fundamental, pero digamos que alrededor de esto hay muchos mitos, pero eso aplica en general, digamos, a la alimentación que nos puede hacer bien en general para todo el organismo y que, por supuesto, harían bien también a nuestros ojos. Ok, doctor. Otra de las preguntas que nos dicen es, esta tecnología que están implementando, bueno, nos repiten, nos piden repetir los lugares en donde ofrecemos este modelo de salud visual. Entonces, les recordamos a todas las personas que nos están viendo, los cuatro centros de atención que tenemos con IMEVI para los usuarios de Compensar Plan Complementario, que es esta sede de Gran Estación, Costado de Esfera, Local 220, que es una nueva sede que estamos inaugurando este mes. Está la sede de Elementos, sobre la calle 26. Está la sede de Centrum, en la 98, casi 100. 99 con 49, sí. Y está la sede de la 103. De calle 103 con avenida 19. En los cuatro puntos encontramos el mismo modelo. De acuerdo, ahí está el modelo 360 en donde tenemos incorporado el equipo WAM, con este tipo de tecnología y con un personal altamente capacitado para resolver ahí toda su problemática visual. Claro que sí, ahí ya los esperamos para que vivan justamente, Nicolás, esa nueva experiencia en el modelo. Ok, perfecto. Y también en estos momentos nosotros tenemos unos descuentos especiales para las personas que vengan a esta sede nueva y realicen su procedimiento con cita médica. Tenemos un 10, 15 y hasta 30% de descuento en productos y referencias seleccionadas para los afiliados del plan complementario especial. Y algo importante ahí, ¿no? Y es que los productos de óptica que manejamos nosotros son de altísima calidad, de un laboratorio certificado también, con altas cualidades o condiciones de calidad. Entonces, eso es muy importante porque el mercado se ve muchas cosas realmente y con nuestros ojos hay que tener precisamente mucho cuidado y saber dónde adquirimos este tipo de productos que en determinado momento nos pueden dar la protección adecuada o en determinado momento nos pueden producir una afectación importante. Entonces, nuestros productos son de altísima calidad, tanto en lentes como en filtros como en monturas. Entonces, además de la formulación de nuestros profesionales que son altamente capacitados. Doctor, nos hacen una pregunta muy importante y es para estas personas que de pronto a veces dejamos como olvidadas medio de lado y son nuestros hijos, los niños. Los niños que hoy en día, pues uno los ve ya con tablets, celulares, utilizándolos desde muy temprana edad. ¿Qué recomendaciones les podemos decir a los padres en estos momentos para que cuiden la salud visual de estos pequeños en una edad muy temprana? Sí, estamos en una era de tecnología, Nicolás, uno ve niños muy, muy pequeños que ya están utilizando los dispositivos, los celulares y la primera recomendación es que los niños antes de los tres años no deben tomar un dispositivo electrónico, un celular. Entre otras cosas, primero por el tema de las emisiones del tipo de luz que emiten estas pantallas y segundo porque los niños tienden a acercar demasiado esos dispositivos a los ojos y esas distancias cercanas producen alteraciones y afectaciones del sistema de enfoque del ojo digamos generando, causando o acelerando defectos visuales que en algunos casos no existían sino que se generan por un mal uso, por una mala utilización de la visión y en otros casos cuando hay un componente genético y ya existe con anterioridad un defecto visual pues aceleran este tipo de defectos visuales produciendo también toda esa sintomatología de la que hablábamos hace un poco y pues son niños que van a tener limitaciones a futuro también de manera muy importante si empiezan a utilizar desde temprana edad estos dispositivos. Entonces esa recomendación es importante, antes de los tres años no es recomendable que los niños utilicen estos dispositivos. A partir de esa edad pues hay que dosificar los tiempos de la utilización de estos dispositivos en tiempos muy cortos y muy espaciados y ya cuando pues lo requieran también el tema de las tareas del colegio y demás porque pues ya va a ser inevitable la incorporación de esos filtros de protección de luz azul y de esos filtros que normalmente se utilizan para las pantallas pues incorporarlos como elementos de protección para los ojos. Ok, doctor, entonces recomendaciones generales nuevamente retomamos para todos los afiliados que nos están viendo y todas las personas que también quieran hacer parte de este modelo de salud visual 360 la primera recomendación es venir por lo menos a consulta una vez al año para que le hagan una revisión. De acuerdo. Segundo punto, poder mantener una buena iluminación al momento del trabajo ya sea en la casa o ya sea en el tiempo de oficina poder tener una muy buena postura, una muy buena posición frente al computador una pantalla, ajustar el brillo también de los elementos tecnológicos y el uso del dispositivo celular que siempre lo vamos a tener como a la mano que lo podamos también ajustar el brillo y contraste de ello, ¿cierto? De acuerdo. Las distancias adecuadas y el uso de los filtros de protección incorporados a los lentes formulados. Ok. Otro de los cuidados, de pronto si el día de hoy amanecí con el ojo rojo cuidados de pronto, no sé, estos pañitos de fríos, si los podemos utilizar, si no los podemos usar. Mira, Nicolás, hay muchas causas de ojo rojo y lo más recomendable es, primero, no automedicarse, ¿cierto? Y segundo, no hacer maniobras en el ojo que eventualmente podrían empeorar la condición. La recomendación es que justamente, y como hay muchas causas de ojo rojo, podamos hacer una consulta inmediata de esa condición para establecer cuál es la causa del enrojecimiento del ojo y pues dar el tratamiento dirigido a esa causa en particular. Ok, ok. ¿Algún otro cuidado que debamos tener, por ejemplo, el no rascarnos mucho con las manos? Ok, perfecto. El tema del rascado y ahorita en estos tiempos de polución, de alergias, de bases alérgicas, es muy importante porque el rascado frecuente del ojo produce un efecto de pulido sobre la superficie del ojo anterior, sobre la córnea concretamente y esto degenera en una irregularidad en la superficie de la córnea produciendo una condición que se llama queratocono. Aquí el queratocono es una protección o una deformación de la córnea del ojo en forma de cono que va adelgazando la córnea, produciendo distorsiones, astigmatismos, defectos visuales en el ojo y en el peor de los casos, vamos a ponerlo un poco dramático, en el peor de los casos pueden llegar hasta trasplantes de córnea. En el peor de los casos no se da con alguna frecuencia, pero sí es un riesgo en el que podemos incurrir, por eso es importante evitar el rascado y si hay temas alérgicos de base, consultarlos con el médico alergólogo o con el médico general o el médico familiar que atienda a nuestro usuario y en la parte ocular, pues el optómetra en principio está capacitado, digamos, para establecer este diagnóstico y dependiendo de la condición de la alergia que tenga el paciente, pues se verá en su momento si requiere también la parte de la atención especializada desde este punto de vista. Pero sí, el frote hay que definitivamente evitarlo, primero por eso, por la deformación de la córnea y segundo porque al llevarse uno las manos al ojo, pues también se pasa a infecciones, microorganismos al ojo y pues eso también desencadena conjuntivitis y otro tipo de infecciones que pueden ser complicadas en determinado momento también. Ok, ok, muchas gracias doctor. Otra y una última recomendación sería entonces dejar un poco la frecuencia, bajar un poco la frecuencia del uso de estas herramientas tecnológicas como el celular, la tablet, preferiblemente, seguramente leer mejor en un libro de papel y no en las tablets para poder reducir como ese riesgo de salud visual que podemos incrementar al utilizar estas herramientas. Sí, digamos que eso sería algo también recomendable, sin embargo, digamos que por el tema de la virtualidad y el uso masivo de estos dispositivos, pues las pausas activas hacen el efecto de contrarrestar un poco esa permanencia o esa exposición constante a estos dispositivos digitales. Entonces, no olviden esas pausas activas, cada 20 minutos, cada media hora, mirar lo más lejos que puedan durante unos 20 segundos o a distancias lejanas y esa frecuencia de parpadeo de la que hemos hablado es importante cerrar, abrir, cerrar, abrir, para que ese parpadeo evite esa evaporación de la lágrima y esas agudizaciones de las molestias tipo ardor, enrojecimiento, sensación de basurita que podemos tener con el uso de estos dispositivos. Bueno, al doctor, muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos ha hecho el día de hoy por mostrarnos todo el modelo de salud visual 360 de IMEVI con Compensar para los afiliados del plan complementario. Invitadísimos todos a que hagan parte de este modelo del plan complementario y puedan recibir todos los servicios de salud visual. Les recordamos nuevamente a todas las personas que quieran visitar esta nueva sede de IMEVI en Gran Estación, costado de Esfera, local 220. Tenemos tres descuentos especiales durante todo el mes de septiembre. Es decir, vamos hasta el 30 de septiembre con 30% de descuento en compras de la segunda gafa oftálmica. Un 15% de descuento por compra de gafas de sol y 10% de descuento por compras en óptica. Solo vamos a tener estas ofertas en Gran Estación cuando vengan acá y pasen por el modelo de salud visual 360. Entonces, invitadísimos todos a aplicar términos y condiciones para que lo tengan en cuenta cuando vengan acá. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en esta mañana en este Facebook Live. Por favor, síganos dejando sus comentarios que los vamos a seguir respondiendo a medida del transcurso del día. Y muchas gracias nuevamente por conectarse con Compensar Salud. Nicolás, gracias entonces por la invitación. Espero que el espacio haya sido productivo y la invitación es a seguir las recomendaciones de los profesionales, invitarlos a que conozcan el modelo 360 aquí en IMEVI, IMEVI IPS de Compensar, IPS de Salud Visual. Estamos hoy en Gran Estación y estamos a disposición total con esa vocación de servicio que siempre les mostramos a nuestros usuarios para que conozcan y vivencien y experimenten este nuevo modelo de atención que trae unos beneficios importantísimos para la salud visual de todos ustedes. Los esperamos entonces y muchas gracias. Un buen día. Un buen día.